¡Hola bellezas! A todos los saludos del día de hoy Yo soy Verónica García Esto es su Benaz Y hoy tenemos una bella colaboración Con nuestra amiga Pamena Slop Para que pasen a su canal Y le digan que van de mi parte Tengo... Vamos a hacer un diseñito de San Valentín A ver si les gusta Espero que les guste Todos los materiales Primero, mis chicas, voy a estar poniendo Una capita ligera Voy a utilizar mi monómero Un pincel del número 10 Holisky Ahí se ve bien Ok Y voy a poner una pequeña capa De acrílico Ligerita Porque voy a utilizar un tono rojo Ahorita lo van a ver Muy ligerita, chicas Nada más para que no se pigmenten nuestras uñas Ya están preparadas ¿Listas? Pues este... Rápidamente Esto es rapidito Ahora sí, vamos a utilizar Un tono rojo de MC Miren, vamos a utilizar este de MC Que está muy bello el color Vamos a utilizar este otro Que es una mezclita que yo hice No me pregunto Este... En tono plateado Espero les guste Y bueno Muy bien, chicas ¿Cómo están? Cuéntenme cómo va su fin de semana ¿Cómo la pasaron? Déjenme sus comentarios Si les gustó este video Regálenme Un mega like Voy a llegar a una perla muy grande Regálenme un mega like Si les gusta este video Si son nuevos Suscríbanse en el canal Si les gusta Denle click a la campanita de notificaciones Que con eso me ayuda mucho Miren, es un acrílico súper pigmentado Un rojo precioso Muy bien, mis bellezas Una vez que le hemos puesto Nuestro color rojo A nuestras uñitas Voy a poner este otro tono Ya limpié mi pincel Vamos a poner este Aquí Miren qué bella me quedó esta mezcla De verdad, chicas Quedó preciosa A mí me hubiera gustado Hacer Utilizar esta mezcla en diciembre Y nadie me la pidió ¿Lo pueden creer? Nadie me la pidió Y está bellísima mi mezcla Sinceramente, chicas Miren qué bella quedó Ay, díganme ustedes Si les gusta Si no les gusta Déjenmelo en sus comentarios Yo espero que les esté gustando Brilla precioso, chicas Miren, yo no sé si se alcanza a ver El brillo ahí en la cámara Pero tiene un brillo precioso No sé si se logra apreciar La voy a mover Para que ustedes la vayan viendo Híjole, chicas Miren, miren Está hermosa Hermosa Ay, no De veras Ni yo me la puse Hasta ahorita estoy checando Que está tan hermosa Me voy a hacer un set De este Con este plateado Todas, todas, todas Con este Mix Es un mix Que yo hice Ahí Ahora sí que me salió Hermoso Mirenlo, chicas Muy bien Vamos a encapsular Todas nuestras uñas Con acrílico cristal Recuerden que todo el material Que estoy usando Se los voy a dejar En la cajita de descripción Yo por lo regular Cuando voy a encapsular Le doy una barrita Así con el monómero Para que no queden burbujitas Ok, pero ¿saben qué? Primero voy a encapsular La plateada Porque Si no, luego se contamina El monómero Uy, queda de otro color Miren, chicas Qué bella Uy, está Pero sí está bien bella Corazones Muy bien Espero no estar desenfocando Estamos encapsulando Cada una de nuestras uñitas Así bien húmedo Nuestro acrílico Es como una barrita Nada más para no llevarnos El color A la hora de limar Ok Y así lo vamos a hacer Con todas Muy bien, chicos Me interrumpieron Pero aquí estamos de nuevo Entonces les muestro Que estoy limando Los laterales Los laterales Punta Punta, punta Laterales Y luego me voy Hacia arriba, chicas Hay que limar Siempre Siempre Por muy parejitas Que hayan quedado Nuestras uñas Hay que limar Y pulir Siempre, siempre La verdad es que Aquí me han llegado Clientas que me dicen Uy, nunca me habían limado Así después de ponerme El acrílico No me limaban Nada más me ponían El brillo Y ya Y tú limas y limas Sí, chicas Yo siempre limo Y pulo Miren ¿Se dan cuenta? Si veo que hace falta Nuevamente lo lateral Lo vuelvo a hacer Vamos a quitar Polito Para ver Donde hace falta Vuelvo a limar Y pulimos ¿Ok? Pulimos, pulimos Recuerden que Bueno, yo ahorita lo hago Como que más brusco En mí Yo la verdad No siento que lo haga pesado Si ustedes lo ven pesado Díganme Nunca se han quejado Mis clientas Al principio Sí, yo creo que Esto va siendo De práctica Chicas Siempre de práctica Siempre estar Practicando Para que Todo lo hagamos mejor Cada día Sinceramente Sí, yo no digo que no Al principio Mis clientas Sí se quejaban Ay, ay Y yo decía Ay, sí, avísame Si te lastimo Porque si me haces caras No te veo Luego estamos Y ellas están haciendo caras Y no las vemos Y bueno Ok, chicas Vamos a limar Y pulir Todas nuestras uñas Y ahorita Vemos lo que sigue Contiendo mis bellezas Una vez que ya limé Pulí Y quité todos mis residuos Voy a poner una capa De gel de construcción En esta uña Porque voy a adherir Unos cristales Así Un poquito más gruesa Ahí donde los voy a poner Voy a adherir Unos cristales Aquí tengo Un cristal grande Ajá Ven, qué bonito está Y voy a adherir Cristales pequeños Alrededor Tratando de formar Un corazón Bueno mis amores Después de un ratito De poner piedritas Así fue como quedó Espero les esté gustando Vamos a poner Nuestro finish Recuerden que todos Los materiales Que estoy usando Los voy a poner En la cajita de descripción Vamos a poner Nuestro finish En todas nuestras uñitas Para llevarlas a la lámpara Gracias a todos Los nuevos suscriptores Que están llegando Incluso no solo tengo chicas También chicos También a los chicos Gracias chicos Porque se dan su tiempo Y ven estos videos Porque me dan su Dedito arriba Muchas gracias Gracias por estar aquí Apoyando Gracias a todas las bellezas Que están aquí Siempre, siempre apoyando Gracias Espero les esté gustando Realmente es todo Lo que vamos a hacer En el diseñito Y ya vamos a terminar Para que ya no se fastidien No quiero hacer Los videos muy largos Quiero que ustedes Estén a gusto Contentos Y que los puedan ver Con facilidad En un espacio Que tengan libre Yo les agradezco Que vengan aquí A escucharme Estamos tan chillona Luego no O tan fea Gracias por venir A apoyarme a todos De verdad Se los agradezco mucho Vamos a limpiar Aquí se me desacomoda Una piedrita Se trata de acomodar Porque se deforma El corazón Perfecto Miren que cuesta trabajo Acomodar tantas piedritas Vamos a la lámpara Y regresamos Una vez salido De la lámpara Chicas Miren que bellas Quedaron Me encantaron Están muy bonitas Vamos a ponerles Su aceitito Gracias Pame Por esta colaboración Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Del video Eso es todo Por hoy chicos Y chicas Nos vemos Hasta la próxima Que Dios los bendiga Bye bye